Ya está quedando ya el arbolito, con la ayuda de mis sobrinos Son expertos, los he criado de chiquitos, mandame el arbolito, a ver yo también Un poco más ya son adoles, ¿eh? Mírala, ya no, Michael, mira, lo que era enanito, lo que no cabía en el dedo, mira, ahora ya está allá Mayumi también Acantamos con George, el hijo de Cirila, hola George, hola George, hola Hola Camila también está ayudándome Pimita para que venga 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 Dame la que anda al cielo Toda la vida nos va a gustar Puede, no puede estar Mi respuesta no habla ¡Gracias! 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 ¡Henry Navidad! ¡Henry Navidad 2020! ¡Gracias! Navidad, Navidad ¿Qué es Navidad? Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Navidad, hoy es Navidad